Luego que terminamos ya el carnaval, reclamos tiempo nuevo, el tiempo de cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. Y aquí a 40 días estaremos ya celebrando la Semana Santa. Esos tres requisitos, que es la limón, la caridad, la oración y el ayuno, son fundamentales para este tiempo de cuaresma. Y eso sintetiza que tomemos conciencia de que somos personas que nos moriremos, somos personas pasajeras de este mundo. Y por eso la Antigua, acuérdate que el polvo eres, el polvo te convertirás. Somos personas frágiles que nos moriremos y nuestro cuerpo se convertirá en valor de ceniza. Y a veces muchas personas piensan tener más y más cosas. Cuando llega la muerte nada llevamos, todo se queda. Lo único que llevaremos es las obras buenas y malas que hayamos hecho a lo largo de la vida. Y según eso, seremos juzgados por Dios. Por eso el tiempo de cuaresma se caracteriza por limosna, oración y ayuno. El tiempo es el color morado, sino que prevalece, porque este color invita a cambiar, a mejorar nuestra vida. Entonces el tiempo de cuaresma, la Palabra de Dios pide tres requisitos. Primero, la limosna, la caridad, el saber compartir, es un tiempo hermoso ahora. El saber dar a los demás, porque no solamente es dar dinero, es dar tiempo. También es dar esa atención a los demás. El segundo tiempo de cuaresma es el tiempo de oración. El Papa Francisco ha pedido a todo el mundo que volvamos a recuperar el valor de la oración y la vida cristiana. Y el tercer requisito del tiempo de cuaresma es el tiempo de ayuno, ayuno. El ayuno no solo no es comer carne, miércoles, ceniza, los viernes y cuaresma. El ayuno es controlar, controlar nuestros instintos, controlar nuestra manera de ser, controlar nuestro genio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto daño hace la familia? Controlarlo.